Hemos visto en la serie Hasta que te conocí las dificultades por las que pasó la mamá de Juan Gabriel para criar a sus hijos y alguien que nos confirmó que esto es cierto, es un amigo de la adolescencia, precisamente del vivo de Juárez. Ellos se conocieron mientras trabajaban en el Nova Nova. Una vez cantamos a Doa, yo y él, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. José Francisco conoció a Juan Gabriel cuando apenas dejaban la adolescencia. Las calles de Ciudad Juárez y él fueron testigos de cómo el talento del hoy leyenda apenas empezaba a florecer. Un día yo, ayudándole a un amigo a vender cigarros, yo estaba afuera de la puerta del Nova Nova y ahí estaba Adán. Lo empecé a tratar, le digo, dice, yo quiero cantar, yo que bien, a mí también me gusta cantar. Digo, a mí también me gusta cantar. Yo soy, pero no, a ver si me dan quebrada de entrar. Era joven José Francisco y recuerda como si fuera ayer los duros momentos de Alberto Aguilera Valadez. Aún conservaba su nombre de pila. Pues no tenía dónde quedar, su familia lo repudaba. Yo fui con Adán a la casa donde trabajaba. Él iba a pedirle un taco a su mamá. Entonces su mamá como que se molestaba que fuera a buscarla. O sea, a su mamá le molestaba que su hijo le fuera a pedir comida. Pues yo creo, o que fuera allá a la casa. A lo mejor tenía miedo de que su patrona viera que su hijo iba ahí o que alguien iba ahí con ella. Cementado Lupe, yo una vez que lo conocí allá, acá fue la Colonia Felipe Ángeles. Creo, pues como que no lo trató bien. Y como que vi que no era a su agrado, hermano. Con humor, José Francisco evoca como una noche, la policía se los llevó por frecuentar bares cuando apenas eran menores de edad. Mis amigos pidieron sus cervezas y estaban tomando. Entonces cuando nosotros entramos ya tenían cervezas ellos y nos echaron en los vasos a nosotros. Entonces había unas amigas con nosotros que se habían ido creo al baño o salieron para afuera y habían dejado sus bolsas ahí. Llegó la policía, pues... También a Juan Gabriel se lo llevaron. Sí, sí, pues éramos menores de edad. Entonces ahí en Barandilla nos dicen, saquen todas sus cosas que traigan. Pues sí, pues sacamos todas nuestras cosas. Y dice el de Barandilla, a ver, tú, ¿qué traes en tu bolsa? Y abrió, pues no, pues sacó todo lo que traía la muchacha, ¿no? Lápiz labial, Mike Cable, de Rímel. Dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú te maquillas o qué? Y dijo, ay, no, es que es de mi amiga. José Francisco y sus anécdotas. Impresionante como el bar Noa Noa, donde Juan Gabriel comenzó a cantar, pues se han convertido en noticia después, en noticia diaria, después de la muerte de Juan Gabriel. Ahora surge una nueva noticia y es que Meche, la mujer que ayudó a Juan Gabriel a entrar al Noa Noa a cantar y que le tendió la mano, dice, pues, que está en la miseria y que Juan Gabriel no le dejó nada. Por supuesto que Meche y Juan Gabriel en algún momento tuvieron un problema por el libro Juan Gabriel y yo, donde se hablaban de muchas anécdotas que habían vivido allí y que ella negó que hubiera dado esa información, sin embargo, Juan Gabriel así lo creyó y finalmente se vieron, creo que, pocos años antes de que muriera Juan Gabriel, pero llevaban muchísimos años separados, así que ella, no creemos que esté en el testamento, como se le preguntó. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me hagas hablar, no sé cuánto tiempo.